Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su canal de técnicas, curiosidades y más sobre el taekwondo y las artes marciales. Yo soy Miguel Ferrera, atleta olímpico de taekwondo, múltiple mediaista internacional y salón de la fama mundial de taekwondo. Y bien familia, hoy les traigo un vídeo corto pero muy importante y es sobre las cinco técnicas básicas de taekwondo, las cinco patadas fundamentales de este deporte que les van a servir para evolucionar a lo largo de su aprendizaje. Gracias por ver el video. 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 Estas son las cinco técnicas básicas de taekwondo y muchas de ellas se asemejan a las mismas técnicas o a los mismos fundamentos de otras artes marciales. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y que dejen sus comentarios, se suscriban y le den click a la campanita para que se enteren cuando subimos nuestros videos semana a semana. Un abrazo a todos y será hasta la próxima.